...de la soberanía patagónica, quien está recorriendo justamente el predio es nada más ni nada menos que el intendente de la ciudad, Ricardo Marino. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo para toda la audiencia. Muy bien, contanos un poco qué es lo que pudiste ver hasta ahora. Bueno, la verdad que es una organización que hay que resaltar y felicitar a quienes, todas las dependencias del municipio están trabajando en conjunto para que sea una verdadera fiesta y con mucho éxito, ¿no? Así que es muy ordenada, prolija, esperamos que la comarca nos acompañe y mucha gente que viene de distintos lugares del país. Así que, bueno, está todo preparado para que el pueblo del partido de Patagonia y la comarca tengan la mejor fiesta. Bueno, la importancia que tiene también de poder realizarla, ¿no? En un contexto que es bastante complicado, ¿no? La alegría que es llevar un poco de fiesta a la gente también. Sí, estaba en disyuntiva en todo el país que iba a pasar con la fiesta y nosotros tuvimos que tomar la decisión aún sin recurso decidimos hacerla a través de austeridad con artistas locales y regionales y un solo número central que el único que colaboraba hasta ahora fue el Banco Provincia de Buenos Aires ayudándonos a solventar los gastos de parte del número uno, ¿no? Pero bueno, tenemos grandes artistas, así que va a ser una gran fiesta. Aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para invitar a las vecinas y vecinos de todo el partido para que nos acompañen. Muy bien, bueno, y así haremos, ¿no? Porque hoy es la primera noche, se espera justamente la vigilia, la típica vigilia del 7 de marzo. Ya mañana arrancaremos con un ensarero también completo con artistas, como bien decías, locales. Exactamente. También hay que recordar que mañana es el día de aniversario de nuestra gesta del 7 de marzo, convocarlos al Cerro de la Caballada, a las 9 y media de la mañana, ahí tenemos que estar todos porque es muy caro los sentimientos de nosotros este día tan especial cuando hubo hombres y mujeres que lucharon por la soberanía de nuestro pueblo. Totalmente. Sabemos también que esta semana se han podido reunir con las comunidades, entendiendo que ese lugar también es considerado sagrado para ellos y que, bueno, que la idea es empezar a trabajar también en conjunto, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el acuerdo que hemos llegado, el mayor de los respetos y, por supuesto, que vamos a trabajar en conjunto para que podamos preservar ese lugar con todo el respeto que se merece. Muy bien, bueno, importante. Entonces, fiesta de la soberanía patagónica, en un contexto donde en las últimas semanas se ha escuchado mucho, ¿no?, de nuestra soberanía patagónica a nivel nacional. Bueno, no sé cuál es ahí tu pensamiento, entrando a lo que está ocurriendo un poco a nivel nacional. No, por supuesto. Nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos, aparte de la gesta, tenemos grandes antecedentes como va a haber logrado que el partido de Patagón en el año 2004 pasara a ser integrante de la Patagonia Argentina legalmente por la ley 25.955. Entonces, eso hay que resaltarlo. Esta fiesta también, como dije en la inauguración, es declarada fiesta regional patagónica por un congreso, por un foro de concejales de la Patagonia Argentina. Y el compromiso es trabajar, que no solamente siga siendo provincial, sino que esto se tiene que convertir en ley nacional y nuestra fiesta tiene que ser nacional. Y para eso vamos a trabajar. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, primer día, acérquense. Ya está llenísimo, la verdad veo que... La verdad que hay una gastronomía y hay muchas cosas hermosas de los artesanos. Bueno, me falta recorrer todavía, pero estoy contento. Muy bien, lo dejamos. Muchísimas gracias, Ricardo. Bien, ahí la palabra entonces de Ricardo Marino, intendente de la ciudad y de... bueno, del partido, ¿no? De Patagones, haciendo el recorrido oficial por la nueva edición de la fiesta de la soberanía patagónica. Él comenzó, por supuesto, hace un ratito con la apertura, a partir de más o menos de las 7 de la tarde. Ahora ya siendo las 8 y 20 casi, bueno, ya está previsto que comiencen también los distintos artistas en escena para lo que... ...les traíamos un poco de la información, ¿no? De lo que iba a haber, una grilla bastante interesante. ...para Patagones, que bien lo decía ahí, nosotros todos los años nos cruzamos también a disfrutarla, ya que tiene un montón de gente que en este primer día está disfrutando, ¿sí? Mañana está previsto, bueno, la sueta en realidad para todos los trabajadores del área, también en la ciudad de Viedma, para la parte de los trabajadores municipales, de los trabajadores, disculpe, de los trabajadores provinciales también, por supuesto, los que tienen el trabajo allí en la ciudad de Viedma para poder conmemorar un nuevo aniversario, ¿no? De la gesta del 7 de marzo. Bien lo decía ahí, y está bueno, importante remarcarlo. Mañana estaremos, por supuesto, con el móvil de ENTV allí, en el Cerro de la Caballada, donde se va a hacer también una ceremonia, donde también van a participar las comunidades de la zona, entendiendo un poco también lo que comentábamos ahí, de que a principio de semana hubo ahí un pedido por parte de las comunidades de empezar a tener esta reunión de trabajo para poder seguir, justamente valga la redundancia, trabajando en la zona del Cerro de la Caballada, donde se han encontrado restos ocios, y bueno, que por supuesto es un lugar sagrado para las comunidades, y lo que más quieren es que se resguarde como tal. Así que mañana estaremos en esto, porque es un sitio histórico, es un sitio sagrado. Y compañeros, compañeras, seguimos recorriendo, capaz ahí no sé cómo estamos de señal, pero Mati les va a mostrar un poquito de lo que hay, realmente una oferta gastronómica interesantísima. Ahora ya me encuentro en la parte de artesanos, artesanas. Puedo ver, como siempre, mucho emprendedor, no puede faltar la cerámica, no puede faltar el crochet, almohadones. Esto siempre es una oportunidad del año para comprar medias, todos lo sabemos. Todavía no he visto ninguna, pero sé que andan dando vuelta algunas seguramente. Tenemos aumerios, hay plantas. Esta es la parte más artesanal, se podría decir, vitrofusión. Y también tenemos aquí madera. Bueno, realmente una oferta variada, ¿no?, para lo que es. Ah, dale, mañana, la mañana capaz que me quedó. Muchas gracias, Sofía. Estamos en vivo, le contamos a quienes están del otro lado. Vamos a ver si podemos seguir continuando con las imágenes. Lo que ocurre es que la transmisión es a través de internet. Por eso se cortaba un poquito. Ahí está Sofía, a ver si volvemos con ella. En un ratito con algún que otro artesano, si no también lo podrán ver mañana. Estamos viendo ahí porque estamos en un predio donde la señal a veces se va un poquito para nuestro equipo. Pero bueno, espero que lo hayan podido ver, lo hayan podido escuchar. Acérquense porque el día de hoy recién comienza y esto es una fiesta que se va a extender hasta el día domingo. Así que abierta para todos aquí en el predio del ferrocarril en la ciudad de Patagones. Un fuerte abrazo. Gracias, excelente trabajo de nuestra compañera. Muchísimas gracias. Mucho movimiento ya en el primer día lo que estamos viendo allí y en una linda tarde-noche también que ha tocado, un poquito fresca, pero con una camperita como vemos a todo el mundo. Muy lindo para poder empezar a recorrer, a disfrutar el predio allí en la fiesta de la soberanía patagónica. Como decía también nuestra compañera Sofi, estamos con conexión de internet entonces por eso en algunos momentos la señal se iba y se cortaba la imagen y el audio, pero estamos pudiendo compartir todo lo que está sucediendo ya en este momento, en el primer día, luego de lo que fue la inauguración podríamos decir, hoy a las 7 de la tarde allí en el predio y la vigilia que seguramente ya ha comenzado. 8 y media comenzaban los espectáculos, allí una larga lista organizado por el grupo de danzas folclónicas del norte y del sur. Van a estar, bueno, Chimpaina Munkurá, Tolia Hernández, Caja Chica, un grupo interesante, grilla de artistas en esta primera noche para esperar la fecha histórica, este día 7 de marzo. Una fecha que para nosotros es muy significativa, quienes vivimos en la comarca pero que tiene en la historia grande de nuestro país una deuda pendiente porque, claro, estamos hablando de una gesta en donde el pueblo de la comarca viéndome a Patagones impidió la invasión del Imperio de Brasil y que esto no aparece en los grandes libros de historia. No se estudia habitualmente, salvo aquí en nuestra zona, en otros lugares del país y es un hecho que la verdad evitó el avance del Imperio de Brasil en el año 1827. En pocos años se cumplen ya 200. Estamos en el 197. Falta poquito ahí para los 200 años. Falta tres años para los 200, así que el bicentenario de la gesta del 7 de marzo. Así que un hecho histórico importante poder remarcarlo y allí muy bien lo resaltaba Sofía en un diálogo que mantenían con el Intendente porque en este momento que se habla tanto de la soberanía patagónica y la lucha que hay de gobernadores con el Gobierno Nacional a partir de las decisiones que ha tomado el Presidente de la Nación de no enviar los fondos coparticipables es que un poco se resalta y se realza este sentir patagónico. Ahí hay gente de la bancaria porque también se iban a sumar juntando firmas para lo que tiene que ver con la defensa del Banco de Nación. De Banco de Nación, bueno, todo se mezcla, ¿no? Todo se mezcla, pero todo tiene que ver con todo, exactamente. También recién hablaba Sofía con el Intendente Marino sobre la posibilidad que tuvieron de poder realizar efectivamente esta fiesta, esta celebración que hasta último momento estaba en duda. En muchos municipios tomaron la decisión de suspender distintas fiestas que se realizaban en estos meses. En Viedmala del Río, por ejemplo. En Viedmala del Río, pienso también en Fiske Menú con General Roca, la de La Manzana, que también tomaron la decisión de no realizarla este año. Y aquí en Patagones, bueno, reversionarla, ¿no? Siempre había esto de los espectáculos nacionales que venían de afuera. En este caso, bueno, darle prioridad, obviamente, a artistas locales, tratar de costearla, ¿no? También con el valor de los puestos que se alquilan. Recordemos que vienen también muchas personas de otros lados para lo que tiene que ver con la venta de indumentaria. Así que, bueno, ahí buscándole la vuelta y con el aporte, como dijo Marino, del Banco Provincia para poder pagar una parte de lo que es un espectáculo nacional que se va a estar presentando. Así es. Respecto de esto, ahí vemos el cartel de por la no privatización. Se están juntando firmas precisamente para que no se privatice el Banco de Nación, que es otra de las ideas que plantea el actual Gobierno Nacional. Bueno, agradecemos el trabajo de nuestros compañeros y está hecha la invitación para quienes quieran acercarse. Esto genera también movimiento de personas, movimiento comercial, ¿no? Para los emprendedores, para los gastronómicos y demás. Así que, porque también desde el Gobierno Nacional se atacan las fiestas populares, ¿no? El otro día escuchaba a Adorni haciendo un detalle de las fiestas populares de Chubut, que era en ese momento del enfrentamiento con el gobernador Nacho Torres, y detalló todas las fiestas y la respuesta es, bueno, esa fiesta genera movimiento económico, movimiento de turistas y demás, ¿no? Mucha gente de la zona que viene a Carmen de Patagones a comer las producciones de los gastronómicos de aquí, de Carmen de Patagones, por ejemplo, ¿no? Y además generar espacios de esparcimiento, de celebración. Pareciera que para este Gobierno lo único que hay que hacer es trabajar y sacrificarse. Digo que la vida de las personas, de los seres humanos, también hay otros contextos, también se necesita esparcirse, divertirse, pasar un buen momento. Digo, no somos máquinas que solamente trabajan, ¿no? No, pareciera que eso fuera... Obviamente, igual quería encararlo por el otro lado, porque entiendo que para ese lado es difícil que llegue la interpretación para... Aunque sea por el económico que... Claro, corremos para el económico, lo corremos para el lado que dispara. Bueno, ¿hacemos un corte? Hacemos un corte. En un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias!